SEDUCCIÓN 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 No por ti ocasionalmente suelo bendir, porque llamarlo amor si solo es sexo Amor es cuestión química, esta es física, no existe nexo Sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír, lo hago por mí No por ti ocasionalmente suelo bendir, hacerlo sin amor si que suena triste Podrías mentir que me quisiste, aunque los orgasmos no se fingen La lealtad total no existe, poco resisten a tentación de aprovechar la situación De estar firme en un esfínter, el origen de la vida estancado en tu boca Mujer virgen que dan pocas, gime, la experiencia me provoca Nota como flota el aroma, las hormonas me controlan Camasuda mil maniobras para crear mi obra entre las sombras, alto de droga Hierba para sentir lo más intenso, prueba, observa, juguemos a querernos, entrega tal exceso Un receso después de una hora sin esfuerzo, siendo agresivo es menos tiempo, sin necesidad un refuerzo Un trío es el sueño de muchos, lo sabemos, un recuerdo a aquellos tiempos de mi interior En el suelo un par de pechos, encontrarme, vengo dentro, que delicia, no hay problema La solución, una pastilla el otro día, chica, valió la pena Anticonceptivos, parches, preservativos aconsejables Salirse antes poco fiables, el hambre por la carne Tienes cara de ángel, pero en la pan una fiera Aventurera por una borrachera, con un hombre que lleva llena la partera Así es más sencillo, que yo con los bolsillos rotos La primera vez no sabes cómo aprendes, viendo pelis porno Algo sucio por mi parte, contarte lo que ocurre El detalle que es un arte, a base de vivencias lo descubres Surgen nuevas inquietudes, que ves tan sexy Podría filmarlo, armarme en el hardcore, malo triple X La actividad sexual concluye con lo real La mujer necesita una razón para hacerlo, el hombre dan solo un lugar ¿Por qué llamarlo amor si solo es sexo? Amor es cuestión química, esta es física, no existe nexo Sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír Lo hago por mi, no por ti, ocasionalmente suelo mentir ¿Por qué llamarlo amor si solo es sexo? Amor es cuestión química, esta es física, no existe nexo Sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír Lo hago por mi, no por ti, ocasionalmente suelo mentir Sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír ¿Por qué llamarlo amor si solo es sexo? ¿Por qué llamarlo amor si solo es sexo? Sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír Lo hago por mi, no por ti, ocasionalmente suelo mentir Sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír Sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír Sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír Sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír Sexo es lo más divertido que se puede hacer sin reír